¿Te has preguntado cómo era el amor en época colonial? Hablemos de La Hija del Adelantado por José Milla Ibedaurre. La novela histórica publicada en 1866 va a estar ambientada en la antigua capital del Reino de Guatemala. El retorno a la ciudad del adelantado Pedro de Alvarado, junto a su esposa Doña Beatriz y su hija Doña Lenor, va a desencadenar una serie de acciones en todo el reino que va a ser el corazón de esta obra. Por un lado, personas ambiciosas de poder quienes van a planear un complot. Y por el otro, el joven amor de Pedro de Porto Carrero correspondido por Doña Lenor, que pese a ser un secreto íntimo, movilizará a ciertas personas para que este no sea oficial. Conflictos de alta sociedad, batallas de caballeros, traiciones donde menos las esperas serán lo narrado en esta historia. Super recomendado.